El balance, lo que es el club, es mucho esfuerzo, muchas horas de que hay que dedicarle al club para que salga adelante y es una institución tan grande que nos desborda en todos lados, pero bueno, el balance positivo, positivo por lo que veníamos hablando de las actividades, ya tenemos el verano, ya estamos planeando lo que va a ser la colonia, lo que va a ser la pileta, y bueno, es dándole para adelante, siempre tratando de hacer cosas, vamos viendo a ver qué podemos hacer en el verano, el fútbol infantil tendrá su campeonato provincial, y bueno, todo lo que implica el club, así que ya te digo, es mucho esfuerzo lo que estamos haciendo. Pero el balance en general es positivo. Realmente se nota, y también no olvidar la parte social que tiene el Club Compañía, que es muy grande y muy amplia, y que si tomamos una imagen tenemos una de las bibliotecas más grandes de la ciudad, aquí nomás, a donde estamos sentados nosotros. Exacto, sí, tenemos una biblioteca que bueno, es un lujo acá en la zona, pero bueno, por ahí no se utiliza, han cambiado las épocas, por ahí es como que por ahí se dejó de usar, pero bueno, las cosas están, las cosas están y se pueden utilizar. También hemos tenido la incorporación de algunos chicos acá en la comisión directiva, algunos chicos jóvenes que bueno, le hace bien al club, lo que veníamos hablando, la juventud se tiene que sumar al club. Y bueno, estamos abiertos y estamos esperando que se sumen y que vengan a colaborar con el club. Exactamente, y recordar a la gente cómo puede hacerse socio del Club Compañía, se viene el verano, parece que falta mucho, pero falta muy poco y pueden disfrutar de las instalaciones que tiene pileta, tiene una sede muy linda y para disfrutar de una muy linda temporada también. Sí, 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 lo que hemos logrado es tener la secretaría abierta, que la tenemos de 10 de la mañana a 12 y después de 5 de la tarde a 8, que ahí tenemos todo el socio que quiere informarse, a ver cómo viene el año, simpatizante, todos los que se quieran arrimar, está la secretaría en el club, así que ahí sale toda la información del club, estamos en una página en internet, así que bueno, está toda la información del club al día. Gracias. Muy bien, Marcelo.